¡Libra! Bueno, Libra, como les dije en el intro de este video, esta semana mucho cuidado con lo que comentamos, los signos de aire, como ya lo comenté. No se toman la vida con tanto dramatismo como lo hacemos algunos. Géminis, Acuario y Libra son signos que tratan de buscar soluciones. No es que estén cortándose las venas de que hay cuantos problemas, ¿qué voy a hacer? Ya tienen el problema, buscan soluciones. Lamentablemente, Libra, el resto de las personas no somos así. Esta semana vamos a tratar de evitar enfrentamientos con la familia y con los amigos, evitando decir cosas de, ¡ay! Pues, ¿para qué te preocupas? Ese problema tiene solución. ¡Ay! ¿Por qué estás llorando? ¿Cómo voy a creer que estés llorando por eso si eso se puede resolver? Porque, aunque sea cierto lo que tú les estés diciendo, se lo pueden tomar a que eres insensible. Sí, sí, una persona malvada, insensible, que no sabe apreciar el buen corazón de los demás y no entiende cuando otros están pasando por esos lugares escabrosos, sabrosos, tenebrosos y devastadores para un corazón que suce. Ustedes lo ven diferente, mis ángeles. Aparte de que van a traer un sentido del humor estupendo esta semana. Así es de que vamos a evitarnos problemas, vamos a tratar de poner cara de preocupación, aunque nosotros estemos pensando en ese momento, pero por Dios, eso tiene solución. Tú pon cara triste y no te me metas en problemas. Ya si la persona te pide opinión o te pregunta, oye, ¿tú qué harías en mi lugar? Ahí sí, ya le dices, mira, es que yo siento que si le haces así, así o así, puede solucionar el problema. Mira, no te preocupes. Pero vamos a evitar ser demasiado claros, ¿de acuerdo? Si haces esto no tienes por qué tener problemas, por supuesto. Pero bueno, en el amor para los casados, ¿qué tal te ves? Hermoso, ¿verdad, Libra? Y esa sonrisa que tiene la gente de Libra. De verdad, mis angelitos, que es impresionante. Yo esta mañana fui a recoger unas cosas que me llegaron y la que me atiende casualmente es Libra. Llegué de muy mal humor, mis ángeles. Pero en cuanto vi esa sonrisa, inmediatamente me puse de buenas. Es tan agradable que lo reciban a uno con una sonrisa. ¡Ay, cómo está! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo verla! Y demás nombre, me alegró el corazón. Y Libra es así, son muy diplomáticos, quieren ver feliz a todo el mundo. Van por ahí como que aventando chispitas de buen humor. Y eso es lo que se necesita esta semana. Por eso no deben de dejar que me lo saquen de control. Y los Libras casados, sobre todo, mis angelitos, deben de evitar que me los pongan de malas. Pero tampoco hay que exagerar. Sí, sí, sí. Una cosa es que no nos pongan de malas y otra muy diferente. ¿Sabes qué? No quiero hablar. Oye, pero que... No, no, no. Es que me vas a poner de malas. No, mis angelitos. Los casados, hay que hablar, hay que arreglar los problemitos que traemos en casa. Si son problemas de dinero personales, sexuales, o de lo que traigan, siéntense a platicar. Esta semana el diálogo va a estar muy bendecido. Aparte de que ustedes van a estar de muy buen humor. Vamos a aprovechar esto. No digo que no, por ahí vamos a traer a Marte, que es posible que sí, como que de repente haga que te sientas un poquito de malas y te dicen cosas que no quieres oír. Porque como ya lo dije en el video del intro, pues vamos a traer la piel un poquito delgadita y a pesar de que vamos a andar todos muy dispuestos a ayudar, a decirle que sí a todo al mundo, pues también es cierto que no vamos a estar muy dispuestos a escuchar críticas o a que se nos hagan señalamientos, mis ángeles. Pero de cualquier manera, cuando vivimos en pareja, hay que tratar de solucionar, no únicamente rehuir los problemas. ¿Por qué? ¿Qué crees? Hacer como que no los vemos, no los hace desaparecer. Ahí sigue el problema. Y entre más días dejes pasar, más van a crecer esos problemas. Así que bien atentos, mis angelitos. Hay que platicar, hay que tratar de estar atentos a las señales que nos está haciendo nuestra pareja, de las cosas que le están molestando, de esos problemitas que no ha querido tocar con nosotros, pero que nosotros conocemos. Un poquito de diálogo, decir, mira, tenemos algunos problemas, pero nada que no podamos solucionar. Eso créanme que le va a dar un color diferente a esta semana. Sobre todo, mis angelitos, esos celos, sí, sí. No solamente los que ustedes hacen sentir a su pareja. Ay, bueno, mis ángeles, ¿quién les manda a ser coquetos? Libra tiene eso, esas sonrisas de las que estamos hablando, lamentablemente hace que me los malinterpreten en ocasiones. Y luego por ahí me les sonríen también y me los invitan. Y ustedes tan amables, ¿cómo van a voltearle la cara a esa persona? Ah, pero no lo haga su pareja, ¿verdad? Porque ahí sí a quien estás viendo. Mira, ya te vi. ¿Te gusta? Ándale, vete con esa persona. Ah, ¿verdad? No hagamos lo que no queremos que nos hagan, mis ángeles. Esta semana vamos a tratar de evitar los celos, tanto los que sentimos nosotros como los que siente nuestra pareja. Vamos a comportarnos. Si salimos con nuestra pareja y a nuestra pareja no le guste que saludemos a nadie, pues saludo de princesas, mis ángeles, así tipo Lady Di, igual que los caballeros, al cabo aquí no se nota, con manita de ladito, ya saben, así bien discreto, hola, hola, pero sin hacer mucho alboroto para que no piense la pareja que andan por ahí de volados o de voladas. Y si lo celan y qué. Lo bonito es lo bonito y cuando tenemos algo bonito en casa no queremos que nadie nos lo quite. Así es de que ni se quejen. Además, se cela lo que se ama, mis ángeles. Y aunque en ocasiones son un poquito exagerados esos asuntos de los celos, la gran mayoría de las veces si son moderados hasta dice uno, míralo, me quiere todavía y viceversa. Pero bueno, mis angelitos, la semana va a ser bastante buena, hay que estar atentos, una cosa es no permitir que nos ponga de malas la pareja con gritos y demás, y otra, hacer caso omiso a nuestras obligaciones y poner atención a reclamos que sean 100% reales de nuestra pareja. ¿De acuerdo? Por otro lado, las rutinas. Últimamente, bueno, todo este año, ya no últimamente, ya estamos todos que arañamos las paredes y nos pulgamos de las lámparas, caramba. El encierro ha sido terrible, todos hemos cambiado nuestra manera de vivir de alguna forma. No sé si les ha pasado a ustedes, pero la gran mayoría de nosotros, el estar encerrados en casa, el no salir demasiado, de repente hace que estemos todo el día en pijama, que nos sintamos hasta un poquito deprimidos y como que perdemos de alguna manera pues ese toque de innovar algunas cosas, de no caer en rutinas, y yo creo que esta semana es perfecta para hacer cosas diferentes, pero que sean cosas que puedas compartir con tu pareja. En la actualidad hay muchas series nuevas, yo en lo particular me gusta mucho reírme, hay una serie que me recuerda al hijo de uno de mis amigos, un niño que es súper inteligente, pero me lo recuerda mucho cuando era chiquito, la del joven Sheldon, estoy viendo la tercera temporada, me junto con mi hijo en las tardes, ahí vemos un ratito algún capítulo a la hora de comer, y últimamente hasta ni me veo mis ángeles, la gente de esta generación pues ya no ve muchas películas y demás, pero ya ven que les encantan los muñequitos, hasta eso veo a veces para compartir tiempo con mi hijo, los ratos que está en casa, yo sé que la vida en pareja con el tiempo va cansando, pero son momentos en los que yo creo que nuestra pareja nos necesita más que nunca, tanto el que se queda en casa como el que sale a trabajar, tenemos esa necesidad de que se reconozca lo que hacemos en casa o lo que hacemos por la casa, así es de que mis angelitos de Libra tanto los que salen a trabajar como los que se quedan en casa intenten reconocerle a su pareja lo que hacen en el día a día para que la vida funcione bien y traten de compartir tiempo de calidad que no se trate de los niños como hacen la mayoría de las parejas intenten salir de la rutina que no sean las quejas de los niños todo el tiempo o lo que tiene que ver con los niños dense la oportunidad aunque sea un día a la semana de que les cuiden a los niños en casa de mamá o de papá o mandar a los niños a dormir temprano hacer una cenita ver una película tener un tiempo de calidad para la pareja que no se trate únicamente de los niños es una muy buena semana Libra aprovecha que vas a andar romántico vas a andar sensual hasta tu tono de voz va a ser bastante calmante esta semana así es de que vamos a aprovecharlo no desperdiciemos el tiempo y vamos a cuidar a esa pareja ¿por qué? porque en ocasiones pensamos que ya no amamos por las rutinas por la monotonía pero cuando esa persona se aleja un poquito de nosotros nos damos cuenta que estamos enamorados como el primer día no permitan mis angelitos que la rutina y la monotonía me les mate el amor que esta semana sea para revivir ese romance con la pareja y pórtense bonito no den celos y tampoco sean celosos van a ver que van a tener una semana bastante agradable porque la energía de esta semana es bella de verdad mis angelitos ya por ahí las cosas del pasado y los problemitas que han tenido últimamente a dejarlos atrás vamos a concentrarnos en el aquí y el ahora estamos cerrando el año y Libra quiere cerrar el año con mucho amor ¿por qué? porque Libra Libra es puro amor caramba merece cerrar bien el año así que no peleamos no discutimos y si vamos a tratar de encontrar la manera de volver a unirnos más con esa pareja que tenemos en casa y bueno los solteros ay que lindo es este tiempo ¿verdad Libra? lunas hermosas brisa fría en las noches como que llueve y no llueve todo se presta para el amor y tú tan romántico que vas a andar esta semana va a ser excelente para encuentros románticos para ti va a ser difícil que te digan que no yo no le diría que no a una persona de Libra así sea un café lo que me invite ¿por qué? porque son personas bellas en su trato y esta semana mis ángeles nombre un pedazo de satín o de terciopelo de seda no nada junto de ustedes porque van a estar suaves y agradables en su trato y pues es una semana para que se enamoren y dejen que me los enamoren nada de quedarse encerrados nada de quedarse como un hongo ahí en sus cuartos en la oscuridad viendo alguna película todos tristes hay que tratar de buscar compañía mis ángeles si no pueden salir o no quieren salir porque tienen miedo al bicho no son los únicos sí, sí yo también le tengo pavor pues siempre está él hacer lo que yo hago con mis hijos agarren a sus amistades miren se ponen su copita o su café que es lo mismo que incluso hago con ustedes nada más que yo no los veo pero ahorita con la tecnología se pueden estar viendo se pueden estar echando su cafecito pueden estar platicando y pueden estar disfrutando maravillosamente el día mis ángeles o la noche después de trabajar qué tal un café en una de esas cafeterías que están al aire libre donde les llega esa brisita de otoño sabrosa donde pueden platicar donde se pueden reír un ratito y cerrar muy bien su día créanme que esto puede ser muy estimulante para la gente de Libra esta semana así es de que no hay pretexto vamos a tratar de socializar esta semana de divertirnos un poquito y de dejar que nos enamoren mis ángeles y por qué no de enamorarse ustedes si me les dicen que sí con la salud mis ángeles libre es otro de los que son los afortunados ganadores de los resfriados aparte de eso van a andar muy quisquillosos con la comida y qué bueno porque esta semana es para que tomen ustedes sus precauciones para que se cuiden por qué porque si ustedes están sanos todo está bien a su alrededor cuando ustedes se sienten enfermos pues ahora sí que no hay dinero ni hay nada así es de que vamos a cuidarnos mis ángeles no se me preocupen demasiado por la familia si se les enoja si de repente ven que alguien ya está sentimental por algo que dijeron siempre existe sabes qué discúlpame lo siento no quise herirte pero de preferencia vamos a reflexionar muy bien cada cosa que vamos a decir para que no nos saquen de control para que no se enojen con nosotros y para que no rompan la armonía que tienen esta semana asegurada además ustedes no quieren estar en cama porque ya les dije que van a estar especialmente adorables esta semana y pues qué desperdicio si se van a quedar resfriados en casa mejor nos cuidamos y nos alejamos si vemos que alguien está enfermo y esto mis ángeles nadie se los va a tomar a mal toda la gente yo creo que ahorita nos dicen gripa y queremos correr a protegernos a casita porque creo que la mayoría de nosotros tenemos miedo en este momento a las enfermedades respiratorias que yo la semana pasada hablaba con una amiga de eso que le dio gripa y no hombre lloró toda la semana ahorita ya se le quitó la gripa pero en el momento estaba súper estresada entonces mejor nos cuidamos mis ángeles vamos a cuidar los cambios de temperatura no saliendo de un lugar que tiene aire acondicionado y salir inmediatamente al sol vamos a tratar de cuidarnos de templarnos un poquito y si vemos a alguien que esté estornudando que lo vemos con un pañuelo vamos a extremar las precauciones mis ángeles la semana va a ser muy agradable precisamente por eso tenemos que cuidarnos en nuestro trabajo como ya lo dije en el video del intro es una semana lucrativa la energía de la semana va a ser bastante buena nuestra comunicación va a ser excelente sobre todo para la gente que se dedica a las ventas esta semana puede ser muy lucrativa si administran bien su tiempo y si logran pues establecer una buena comunicación con esos clientes con los que no han hablado esos clientes que no han firmado un contrato o una venta que se yo hay que volverles a hablar es una semana excelente para que hagan citas para que visiten clientes para que prospecten nuevos clientes para que detonen esas ventas que tienen a la mitad que ya tienen al cliente convencido pero que por uno o por otra cosa no han podido hacer ese cierre esta es su semana mis ángeles hay que arriesgar un poquito pero no demasiado acuérdense que este mes de octubre no es para que corramos riesgos es para afianzarnos para decir mira aquí está lo que yo voy a poner en la mesa esta semana porque porque voy a cerrar muy bien octubre yo estoy trabajando para que me vaya bien y de ahí que nadie me los mueve la suerte mis ángeles es cierto que existe pero también la generamos nosotros con nuestras acciones yo de repente en ocasiones oigo eso de que ay no Dios no existe porque él no nos oye no si nos oye pero es como cualquier papá yo puedo ir a mis hijos todos los días diciéndome que quieren tener un Lamborghini pero si no tienen un buen trabajo o no se están esforzando lo veo difícil y no es porque yo no los escuche es porque lo que me están pidiendo pues a lo mejor o no les conviene o es algo que es inalcanzable en este momento porque ni su trabajo ni su manera de vivir les ayuda para tener ese auto pero cuando luchamos por cosas que son fáciles de tomar alcanzamos esa cosa nos vamos a otra y a otra y a otra y a otra por supuesto que llegan es como subir una escalera pero vamos a ponernos las metas que sean alcanzables mis ángeles y vamos a ir avanzando conforme vayamos haciendo nuestros logros esta semana se les va a abrir más de una puerta hay de repente algunas cosas que estaban detenidas van a ver ustedes que van a empezar a caminar nuevamente y volvemos a nuestra normalidad dentro de lo que cabe a nivel laboral ustedes saben perfectamente quienes son las personas que no me los quieren mucho como ya lo dije en el video del intro andamos todos muy sensibles y aunque es cierto que vas a estar dispuesto a ayudar a tus compañeros también es cierto que si te dicen algo pueden terminar mal las cosas mi consejo mis ángeles evitemos los pleitos si te sientes enojado o molesto mira media vuelta y no discutas ahora sí que como siempre les digo mis ángeles a palabras necias que oídos sordos no me les hagan caso ustedes a lo que van porque tienen una muy buena semana frente a ustedes y únicamente las cosas van a salir mal si ustedes quieren que salga al mal a trabajar mis ángeles bien dedicados no se me distraigan y no se me olvidan de lo que les dije al principio de este video si tienen pareja hay que avisarle a la pareja que estamos trabajando que vamos a llegar tarde para evitar hacer cosas buenas que parezcan malas y ya si tienen que tomar decisiones en sus trabajos que ustedes sientan que me les pueden ocasionar problemas asegúrense de pedir opinión a la gente que sabe un poquito más de ustedes mis ángeles y no hagan nada de lo que no se sientan seguros esta semana no es para improvisar así que atentos y bueno en casa con la familia con los amigos esta semana es posible que te me desilusiones de un par de amistades porque te des cuenta que no eran tan amigos tuyos como tú esperabas Libra ni te enojes cuando una amistad se da a ver y vemos que es una persona negativa más bien hay que agradecerlo lo mismo con la familia es una semana en la que te puedes topar de repente con que ese primo ese hermano ese tío o que se yo en el que tú confiabas tal vez revela algunos de tus secretos no te tomes las cosas tan a pecho y antes de enojarte hay que preguntar qué es lo que pasó por qué se hizo el comentario no olvidemos Libra que en ocasiones se nos olvida decir no se lo cuentes a nadie y la gente da por hecho que si somos familia pues toda la familia sabe lo que nosotros le estamos contando así es de que sea un poquito indulgente no seas tan duro intenta pensar un poquito cómo sería si tú revelas algo sin querer si te gustaría que la gente fuera demasiado dura contigo no se trata de enojarte se trata de que tú ya viste en qué personas no se puede confiar no es culpa de la persona tú fuiste la persona que le dijo tal vez la persona fue un poquito indiscreta pero más que enojarte anota en tu libreta no ha pasado nada las familias así son qué le vamos a hacer y bueno lo que te dije también al principio del video Libra evitemos parecer superficiales dándole poca importancia a lo que les pasa a los demás y de esta manera vas a tener una semana perfecta bueno pues hasta aquí me quedo contigo Libra yo soy Gina Mateos estoy encantada de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video ya sabes qué hacer si no estás suscrito a mi canal suscríbete si te gustó el video me regalas un like si no me das un dislike pero me entero que pasaste por aquí y ayúdale a la abuela compartiendo este video o me voy a enojar contigo y bueno mis angelitos les deseo una muy feliz semana espero que tengan una semana llena de alegrías y bendiciones hagan que esta abuela se sienta muy orgullosa de ustedes y no olviden que los quiere su abuela virtual muchas gracias por su tiempo y no olviden